La construcción del ferrocarril es una de las historias grandes que tenemos en Antioquia hablando de historia patria, hablando de desarrollo económico y de historias porque por ejemplo la gente que se murió haciendo el túnel de la quiebra No, pues claro Es una maqueta de la estación Que tiene doble planta, cierto Sí, una entrada grande El estilo de renacimiento francés Así es, sí Entonces todo esto se conoce como el sector de Cisneros Aquí al frente quedaba la plaza de mercado de Cisneros Esta no es la estación Cisneros No, es la estación Medellín La estación Cisneros en la época del ferrocarril era en Cisneros Claro, en el municipio de Cisneros Y la estación Cisneros hoy en día del metro es ahí en Barrio Triste Y toda esta parte del hueco para arriba Ajá, de Guayaquil De Guayaquil Bueno, entonces ¿cuáles son las estaciones? No, pues es que las estaciones... Santiago, Limón... Las estaciones de Medellín a Puerto de Río son muchísimas, más de 20 ¿Qué? La Malena, Bello, hay una que se llama Bello Ah, pues sí ¿Cierto? La Malena, Bello, Santiago Limón, había otra Limonar Limón, Lina del Limón Había otra que se llamaba Caracolí Santiago Santiago Sí, Porcerito Sí, por allá por el Luz no había otra Bueno, muchas estaciones Hasta Puerto de Río Hasta Puerto de Río ¿Usted se imagina? Vea, es que yo me imagino cómo era la llegada del tren a este lugar, hombre, cuando hicieron Usted imagina el montón de gente Campesinos, sobre todo, que se arremolinaban aquí Claro Eso era una fiesta, yo me imagino, cada vez que venían Claro, era como si llegara un avión Sí, además que el tren era la conexión de nosotros aquí en Amanme, montañeros Con el mundo Con el resto del mundo Y del resto del mundo el tren nos traía artículos Mire, los primeros electrodomésticos, por ejemplo Exactamente Ropa fina Ropa fina, elementos de decoración Instrumentos musicales También Medicinas Noticias, enfermedades Seguramente todo eso lo trajo Gente rara Ah, pues los turistas, los europeos No, y muchos, muchos inmigrantes que venían a quedarse aquí Por las guerras en Europa Claro, y por las guerras de aquí mismo Desplazamiento Desplazamiento Que fueron los que se vinieron a habitar aquí a Guayaquil Y los que vivieron toda esa época del tango y toda esa vaina del desarraigo Sí, pero hombre, imagínense que todo está conectado O sea, aquí llegaba el tren y estaba la plaza de mercado al lado Y estaba todo el comercio Claro Pues a un lado de la plaza Este era el centro de Medellín prácticamente Sí ¿Cierto? Este era el centro de Medellín Porque aquí se movía toda la economía Y ya trabajando en el centro de Medellín